Lástima abandonó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se supleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una y tan absurda Y es todo, todo tan jugado que es una duda nada más Mi confesión Contame tu problema Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un recaso del olvido Ya sé que te lastimo Ya sé que te hago daño Llorando mi ser no te vivo Pero ese viejo amor Que gime el mandoneón Y busca en el cor Que atorna La curva que al final Termine la unción Corriendo el pelo al corazón Un poco de recuerdo Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu rezo doledón Marea tu licorga Marea La tropilla de la escurda Al volcán la última curda Cerrame el ventanal Que quema el sol Su loco caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Bajo el alcohol Contame tu problema Contame tu problema Decime nunca más Solo ves La pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un recaso del olvido Ya sé que te lastimo Ya sé que te hago daño Llorando mi sergo de pino Pero es el viejo amor Que gime bandoneón Y busca en el cor Que aturde La curva que al final Termina en la función Corriéndole un pelo al corazón Subtitla Subtitla